Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Ray, chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Punio cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombre fruncido Miren pingüino Miren pingüino Corra hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera Chau No 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 La 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 La, 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 la.